¡Hola! Te voy a grabar esto y te lo voy a dejar acá en el barrio. Yo conozco una versión de Laura. ¿Una carta de amor? Lady Godiva. Sí. Vos conocés a otra. Era una mujer muy misteriosa y hermosa. A quien yo le debía unas flores. ¿Este de estas? Amarillas. Carmen Zuna. ¡No! ¡Basta! No hay nadie más que nosotros dos para encontrarla. Todavía no se logra comprender la naturaleza del ser encontrado ayer. Acá, en la laguna central del pueblo. ¿Quién te dijo eso? ¿Y Carmen? ¿A quién ama? Puedo verlo. ¡No! Creo que me volví la única testigo de un pequeño misterio. ¡Suscríbete al canal!